Pasamos, claro que sí, con gusto, secretaria, amable auditorio y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, iniciamos a partir del día de mañana, martes veinticinco al día jueves veintisiete de enero, en ochenta y seis municipios del interior del estado. Vamos a tener ciento veinticuatro puntos de vacunación, va a ser en la Sierra Norte, Nororiental, la Mixteca. Lo pueden, ya está oficialmente en la página previene covid diecinueve punto puebla punto go punto MX diagonal vacuna.